Govich. Bueno, se llaman auxiliares de rampa y hoy al Yo Hago vino un auxiliar de rampa de Aerolíneas Argentinas que dicho sea de paso, bueno, teme por su trabajo como la mayoría de sus compañeros. Es Federico Regiardo quien nos acompaña aquí en el estudio de Radio con Vos. Gracias Federico por venir. Buenas tardes. Hola Ale, buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Bueno, me encuentro acá un poco para contarles mi oficio. Llevo 10 años en la compañía en Aerolíneas Argentinas. Desarrollé todos los puestos del sector de rampa, ingresé como auxiliar de rampa, mal llamado en la jerga maletero, cargando y descargando aviones, equipajes y carga y algunas otras cosas que también se trasladan en los aviones. Después pasé un tiempo por el tractor, bastante, un poco más extenso. Fueron 4 o 5 años de tractor, llevando y trayendo equipajes y cargas hacia los vuelos o hacia el sector de arribos. Después me desarrollé también un tiempo más acotado como operador de rampa, que ya tiene una tarea un poco más seria y responsable, porque están operando equipos cerca al avión. Son aquellos que cargan el agua potable al avión, descargan los baños del avión, hacen los remolques del avión cuando cruzan pista los aviones y van hacia los hangares y vuelven. Como así también cuando el avión, que no tiene marcha atrás, empuja al avión con todos sus pasajeros próximos a salir, al despegue. Previo a eso se remolca, se hace una tarea de pushback, que se le llama. ¿Vos sabías, Gaby, que los aviones no tienen marcha atrás? No, no sé. Ah, yo tampoco. ¿Cómo que no tienen marcha atrás? ¿Por qué? No, no tienen marcha atrás porque la turbina eyecta el aire, digamos, lo chupa de un lado y lo eyecta por el otro. Porque se empujan con la misma turbina con la que vuelan, no es que tienen un motorcito que mueva la rueda. Exactamente. ¿O sí tienen? No, 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 no. Ah, mirá vos. Justamente hay un tractor que lo empuja hacia atrás. ¿Y vos manejaste ese tractor? Sí. Ah, ok. O sea, ahora estás haciendo el tipito de colores que está en la pista. Claro. Pero antes tuviste todas las otras tareas que se hacen en tierra para auxiliar un avión. Exactamente. El tipito este que vos señalás es un auxiliar de rampa. ¿Por qué se llama de rampa si no hay rampa? No, se llama rampa por un tema de la plataforma comercial, se llama así al sector, digamos, sector rampa. ¿A la pista? No, la pista es pista. Nosotros tenemos plataforma comercial. Sí. O plataforma industrial, que sería del lado donde están los hangares, por así decirlo. Ah, claro. La pista es donde literalmente carretea para despegar. Y después alrededor de la plataforma comercial o industrial tenemos las calles de rodaje, que es por donde se desplazan los aviones yendo a las cabeceras y o a la posición de donde va a quedar estacionado para estivar, desestivar, que bajen los pasajeros, que suban. Claro, claro. Ok. Bueno, vos estás muy cerca de la rueda del avión y del avión en general en tierra. Sí. ¿Tuviste miedo alguna vez de que te pisara un avión? No, miedo no. Sí, mucho respeto. Porque hoy por hoy me desarrollo ya hace cuatro, casi cinco años como supervisor de plataforma. Muy formal, Federico. Y entonces... ¿O está nervioso o habla así todo el tiempo como en un telegrama? Pero, pará, pará. No te digo que no sea peligroso al revés. Te digo, por ahí alguna vez te pasó especialmente cerca y te digo cagazo. No, cuando sí me dio miedo es, por ejemplo, un día en el... cuando yo me estaba de señalero, haciéndole señales a un avión próximo a salir. Sí, sí. A veces los aviones, en aeroparque al menos, no conozco otro aeropuerto, digamos, porque no trabajo en otro. Sí. A veces sale un avión y delante tuyo, digamos, en realidad a tus espaldas, te queda otro avión ya con motores prendidos. Cuando el avión empieza a avanzar, se propulsiona con la turbina. Entonces el aire por ahí de la turbina del avión que se está yendo te empuja. Eso sí me ha generado cierto miedo porque yo me puedo ir hacia adelante, caerme, y después tengo el avión que estoy despachando yo con los motores prendidos o próximos a prenderse. Vos fuiste señalero. ¿Qué pasa si, o si en algún momento se te cruzó por la cabeza, si interpretan mal la seña? Muy buena pregunta. Puede pasar, pero bueno, tenemos como última opción cruzar varas, digamos, porque siempre tenemos una vara en cada mano, de más o menos unos 30 o 40 centímetros, cruzamos vara para justamente... nosotros siempre, el señalero está mirando siempre fijamente a la tarea que hace el operador, que el operador de equipos de rampa es quien está en el tractor empujando al avión. Entonces nosotros nos manejamos con él. Ah, la señal esa que dice Gaby no la tiene que interpretar el piloto arriba, sino el del tractorcito abajo. El del tractor. Si yo le cruzo varas, él inmediatamente debería detener su tarea, justamente porque yo estoy viviendo un peligro que puede llegar a golpear la cola del avión, el timón o algún ala del avión. O sea, cruzar varas quiere decir eso, peligro. Sí, detención. Por cualquier razón yo puedo cruzar varas como última opción. ¿Cuándo empezaste a hacer esto? ¿Escuchabas más que ahora? No, no, no. ¿No tenés dañados los oídos? Yo creo que un poco sí. Me dicen en realidad que grito mucho. Y sí, bueno, entonces... No sé si es por familia, porque en casa pasa también, o es por el laburo. No, lo más probable. Y la pista es un lugar muy ruidoso, ¿no? Sí. También, además del tema sonoro, tenemos bastantes vibraciones, que no son nada buenas tampoco, y el tema de los horarios, que son bastante complicados. ¿Hay alguna otra señal que me quieras enseñar, además del cruzo varas, con las cosas esas? No, bueno, te podría indicar con, por ejemplo, una mano derecha y con la mano izquierda arriba, haciéndote señales así, que está todo ok, que podés avanzar. Bien. También lo puedo hacer con la mano izquierda por debajo, también es que podés avanzar. Pero son más o menos intuitivas, no es que... No, no, no. Hay que haberse las estudiado bien, porque alguna es equívoca. Previo a que vos hagas esta tarea, el primer paso cuando vos ingresás es auxiliar de rampa, mal llamado maletero, como te decía hoy, que se dedica a cargar. Para vos llegar a poder hacer señales, tenés una capacitación previa, esto te otorga una licencia, que la licencia es de carácter internacional. Ah, ok, grosso, claro. O sea, son cursos medianamente cortos, o sea, no es nada extenso, no es nada tan complejo. Pero hay una certificación. Exactamente. Antes, revoleabas las valijas, o las acomodabas. Sí. Decí la verdad, ¿las revoleabas o las acomodabas? Es un poco y un poco. A ver. Adentro de la bodega, por lo general, son dos. Uno se encarga de acomodar el equipaje, o la carga, porque tiene que entrar, y hay ciertas normativas dentro de la bodega que tenemos que cumplir, porque tenemos detectores de humos. Y después, el que está en la puerta de la bodega, por así decirlo, recepciona el equipaje que viene de la cinta, que te lo pasa a otro compañero más. Ese equipaje que vos tomás desde la puerta de la bodega hasta el fondo de la bodega, es tirado, digamos, arrojado. Excepto que diga frágil. Y tiene rueditas, frágil, y demás, se pasa un poco más módicamente, más cómodamente. ¿Qué recomendás vos al que va a armar una valija? Que ponga lo pesado abajo, que lo ponga en el medio. En el medio. Claro, porque después termina, ¿no? No se entiende bien qué lado es abajo y qué lado es abajo. Claro, exactamente. No se sabe qué lado es arriba y qué lado es abajo. Y nada, recomiendo al medio. ¿Por qué pasa tanto que se pierden las valijas y de pronto vos vas a buscar tu valija y está, hablando acá en Argentina, la vas a buscar acá en la Ciudad de Buenos Aires y está en Córdoba? Ah, puede tener varios errores. El principal a veces que nos pasa es que se corta el marbete, que es el papel que te ponen en los check-ins, que es donde dicen a dónde va tu equipaje. Ah, mirá. Ese se puede cortar, o sea, se corta porque a veces se queda enganchado, trabado en las cintas, o sea, check-in lo despacha y eso llega hasta el patio de equipaje donde están todos los equipajes a través de cintas transportadoras y por ahí quedan trabadas. A veces no se traba el papel, pero se traba el equipaje y esto termina en otro daño. A veces se pierde el marbete y no se sabe dónde va. Llega reclamo, reclamo que no tiene ningún marbete, ni Minitack, que es la otra pastillita que tiene el marbete, que es un papel chiquitito, que dice solamente el número del vuelo y el número de marbete que tiene. Y si no está eso, reclamo no sabe a dónde redirigirla. Y si no existe un reclamo y te dice, mirá, el equipaje es así, 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 y está determinado, no te lo pueden mandar ni nada. Y a veces pasa el tema de las conexiones, que también por ahí se terminan perdiendo por parte de error humano. Dijiste que cargaste también agua y combustible. No, no. Agua y a veces, bueno, y a veces como tarea de operador de equipo también se realiza el desagüe, digamos por así decirlo, de los baños, para no tener tan en detalle. Claro, las cloacas. Exactamente. ¿Sabés que yo en una época pensé que los aviones como que lo tiraban al aire, el orín y la caca de los baños? No, no, no. Pero... ¿Y por qué haces ese... como ese... cuando apretás el botón? Exactamente, no lo sé. Sé que trabaja con una bomba de vacío, pero no lo sé exactamente por qué. Puede ser por eso. Ah, sí, seguro que es la bomba de vacío. Y lo que sale de la canilla del baño del avión. Viste que dice, no se puede tomar. Lo dice muy enfáticamente, tipo, te morís si tomás esto. ¿Qué es? No, no. Es... a ver, es agua potable. ¿Y entonces por qué dice que... Y de hecho nos cepillamos los dientes ahí. Claro. Y yo medio que no, porque como dice tan... dice tan insistentemente, non-drinkable water, ¿no? Para que no hagas una chanchada en el baño, tomando agua y salpicás todo. Yo pensaba que era agua... No, no, no. Es agua potable. De hecho, los camiones de agua potable se cargan en el mismo aeropuerto y demás. Ah, mirá. Y lo otro, ¿a dónde se descarga lo de...? Lo otro se descarga en la... al menos en Aeroparque, en la parte de la plataforma industrial. En un lugar donde hay un lugar específico para que vaya el camión sanitario, que es el que recoge todos los fluidos, digamos, y los tira en una cluaca literal. Ese laburo no lo quiere hacer nadie, ¿no? Es como el más. Es como una tarea más, el peligro pasa más que nada en los aviones que tenemos nosotros en algunos, en el caso del Embraer, por ejemplo, que a veces los baños cuando vas a abrir el depósito se cae. Ay, boludo. Entonces ahí hay que realizar algunos procedimientos más como para que no se te venga encima todo eso. Que son litros y litros de merda, ¿no? Sí, sí, sí. Acomulados durante... Por así decirlo, sí, literalmente. Qué bueno. Bueno, ese Federico que nos acompaña hoy es Federico Regiardo, auxiliar de rampa de Aerolíneas. Y te pregunto eso por último. ¿Qué significa para vos Aerolíneas? ¿Cómo vivís este momento como laburante hace 10 años de esta empresa estatal? Que, bueno, ya votaron privatizar en una de las dos cámaras, ¿no? Y te digo la verdad, no sé qué va a pasar. No me es un grato momento. Pero, bueno, también no nos quedan muchas más herramientas, al menos desde mi lado, que batallar, tratar de colaborar y movilizarme socialmente. O sea, sentirme movilizado y tratar de movilizar a los míos, por así decirlo, que colaboren y que apoyen para ir en contra de esto. ¿Cómo te sentís vos? ¿Te sentís señalado? Como que vos te estás llevando la plata del pueblo o como que sos un ñoqui. ¿Qué sentís que...? Yo en ningún momento me sentí un ñoqui. Tengo un laburo que es un laburo pesado. Yo tengo horarios rotativos que no me es muy grato. Yo el sábado próximo y domingo próximo me levanto a las 4 y 10 de la mañana. Y después, lunes y martes, termino a las 11 de la noche. Claro. He trabajado, me he ido con dolores de espalda, me he ido con un montón de heridas o laceraciones, si queremos decirlo, por así decirlo, laborales. Y yo en ningún momento me he considerado o llegado a pensar que soy un ñoqui. Además, tenemos que tener en cuenta, Aerolíneas tiene hoy por hoy 12.000 empleados directamente y llega casi a los 100.000 empleos generados indirectamente. El año pasado, 2023, el Estado no puso ni un peso para lo que es la empresa. A veces algunas cosas no se entienden. También tengo que tener en cuenta que Argentina es uno de los países más grandes en superficie territorial. Entonces me parece algo totalmente descabellado. No contar con una aerolínea de bandera, siendo que nosotros trasladamos en Cucai y trasladamos un montón de cosas. Y conectamos un montón de cosas. Fede, gracias por venir, loco. No, de nada. Gracias a ustedes. En el Yo Hago de hoy, un auxiliar de rampa de Aerolíneas Argentinas. Alejandro Bercovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado. Pasaron cosas.